Hola El siguiente circuito que voy a realizar Es para el mando de un cilindro de doble efecto Pero desde dos pulsadores Simultáneamente Es decir, desde dos puntos simultáneamente En el ejercicio anterior lo hice Desde dos pulsadores indistintamente Es decir, con cualquiera se podía activar Se podría salir el baste o el cilindro Pero en este caso Tienen que ser los dos obligatoriamente Voy a poner primeramente Los elementos de alimentación La fuente de alimentación La unidad de mantenimiento Luego En actuadores El cilindro de doble efecto Voy a necesitar Una válvula 4-2 Y dos válvulas 3-2 Este ejercicio se puede hacer de dos maneras Se puede hacer Como lo voy a hacer en este ejemplo O se puede hacer como en el siguiente Bueno, no sé si lo voy a subir en el siguiente video O más adelante Pero también se puede hacer con una válvula De simultaneidad A las que también se le llama AN Es decir, se tiene que cumplir Dos condiciones Para que se active la señal de la válvula AN Y esa conmute la válvula 4-2 Voy a conectar primeramente la válvula 4-2 Si queremos que el Vástago esté dentro Se conecte de la siguiente manera Esta 3 Escape Esta es la primera manera ¿No? Esta 1 va acá A la presión Va a ser Activada neumáticamente la 4-2 Esta va acá Es Son Les vamos Le voy a poner ¿Cómo se le pone? Enclavamiento Creo que es esta Por enclavamiento A los Dos pulsadores Retorno por muelle Retorno por muelle Luego ¿Qué falta? Esta Esta también Va acá conectada Y creo que ya Ahora vamos Esto le puse enclavamiento Solamente para facilitar la simulación Le voy a dar Aquí arriba Play Que Ah Me faltó poner Los escapes Ahora sí Play Si se dan cuenta En esta válvula De aquí de abajo La 1 Hay bloqueo de aire Porque no hemos pulsado El Este Enclavamiento En el momento Fíjense Cuando yo active Esta Esta válvula 3-2 No va a salir El vástago Del cilindro ¿Por qué? Porque Hade cuenta Fíjense Le voy a pulsar Se va a quedar Enclavada ¿No? Llega Aire Aquí A 1 De la válvula De arriba Pero Como no hemos Activado Este enclavamiento Pues Todavía No puede pasar Aire Para que Conmute La válvula 4-2 Necesitamos Que ambos Estén Pues Enclavados Pues Cuando enclavamos Ambos Enclavamientos La válvula 4-2 Va a tener señal Por la izquierda Fíjense Va a tener señal Por la izquierda Va a cambiar De posición Debido a esto Y va a mandar Señal al cilindro Para realizar Su salida Cuando nosotros Desenclavamos Cualquiera de los dos La válvula 4-2 Va a cambiar De posición Fíjense Con el que sea El de arriba Va a regresar El vástago Porque la válvula 4-2 Cambió de posición Debido al muelle Esto es Por lo que El cilindro Retornará Su posición Original Entonces Se necesitan Los dos Con cualquiera Que yo Desenclave Cambia de posición A la válvula 4-2 Hay otra manera La voy a explicar Más adelante Bueno Antes de terminar Para que Esta válvula 3-2 Reciba aire Tiene que estar Presionada Esta Le voy a dar Play Fíjense Si presiono Si enclavo La válvula 1 De aquí de abajo Va a haber una circulación De aire Por esta válvula Y va a llegar Y va a llegar aire Aquí A esta entrada A la 1 Pero todavía Hay bloqueo de aire En esta válvula 2 Porque No he pulsado No he puesto El enclavamiento